Las vacaciones son un tiempo lleno de oportunidades y potencial para emprender. Es un momento en el que las personas están dispuestas a gastar, a explorar nuevas experiencias y a disfrutar de momentos especiales. Aprovecha esta energía positiva y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Imagina la satisfacción de crear algo propio, de ofrecer servicios únicos o productos especiales que hagan la diferencia en la vida de las personas. Puedes brindarles momentos de alegría, comodidad, aprendizaje o simplemente ayudarles a relajarse y disfrutar de sus vacaciones al máximo. Recuerda que todos los grandes negocios comenzaron con una idea y un pequeño paso. No importa si tienes experiencia o no, lo importante es dar ese primer paso valiente y convertir tus sueños en realidad. Tienes el potencial, la creatividad y la pasión para triunfar. Por eso, a continuación te muestro 19 ideas para que puedas generar ingresos en la temporada de vacaciones escolares. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! La temporada de vacaciones escolares proporciona un contexto propicio para el emprendimiento, ya que existe una mayor disponibilidad de tiempo, aumento del gasto, demanda de servicios especializados, turismo y visitantes, necesidades de cuidado y apoyo, y una mayor demanda de regalos y compras estacionales. Estas circunstancias brindan una excelente oportunidad para iniciar un negocio exitoso y generar ingresos adicionales. Entonces veamos estas ideas. Número 1. Ofrece servicios de cuidado infantil. Brinda un servicio de calidad y confiable para padres ocupados durante las vacaciones escolares, creando un ambiente seguro y entretenido para los pequeños. Recuerda contar con las regulaciones necesarias. Número 2. Organiza campamentos temáticos. Crea campamentos de verano con actividades específicas, como deportes, arte o ciencia, para mantener a los niños entretenidos y aprendiendo durante las vacaciones. Número 3. Venta de alimentos saludables. Aprovecha la demanda de opciones de comida saludable durante las vacaciones escolares, ofreciendo alimentos frescos y nutritivos para picnics o meriendas al aire libre. Número 4. Creación de artículos personalizados. Convierte tu pasión por las manualidades en un negocio, ofreciendo productos personalizados como camisetas, joyas o artículos para el hogar, perfectos para regalos únicos durante la temporada vacacional. Número 5. Clases particulares de verano. Ofrece clases de refuerzo escolar o tutorías en materias específicas para estudiantes durante las vacaciones, ayudándoles a mantener al día y prepararse para el próximo año escolar. Número 6. Servicios de jardinería. Aprovecha la temporada y ofrece servicios de mantenimiento de jardines y paisajismo a propietarios de casas y empresas que buscan embellecer sus espacios exteriores. Número 7. Tours locales. Organiza tours guiados por tu ciudad o localidad, mostrando a los visitantes los lugares de interés y las atracciones únicas que pueden admirar durante las vacaciones. Número 8. Alquiler de equipos deportivos. Capitaliza la popularidad de los deportes al aire libre durante las vacaciones escolares, ofreciendo el alquiler de equipos como bicicletas, raquetas o equipos de camping. Número 9. Servicios de fotografía. Convierte tu habilidad para capturar momentos especiales en un negocio de fotografía durante las vacaciones escolares, ofreciendo sesiones fotográficas, familiares o cubriendo eventos locales. Número 10. Organización de eventos temáticos. Planifica y organiza fiestas temáticas o eventos especiales durante las vacaciones escolares, como festivales, ferias o celebraciones comunitarias, brindando entretenimiento y diversión para personas de todas las edades. Número 11. Servicios de entrega a domicilio. Establece un negocio de entrega a domicilio para satisfacer las necesidades de las personas que prefieren recibir sus compras o alimentos directamente en su puerta durante las vacaciones. Número 12. Venta de productos de temporada. Aprovecha la demanda estacional y vende productos relacionados con las vacaciones, como artículos decorativos, regalos temáticos o accesorios festivos. Número 13. Organiza excursiones. Diseña y organiza excursiones de un día a destinos cercanos, ofreciendo a los turistas y locales la oportunidad de explorar nuevos lugares y disfrutar de actividades emocionantes. Número 14. Servicio de cuidado de mascotas. Ofrece estos servicios durante las vacaciones, como paseos, visitas a domicilio o cuidado en tu propia casa, brindando tranquilidad a los dueños de mascotas que se van de viaje. Número 15. Clases de arte o manualidades. Imparte estas clases de arte enfocadas en temas específicos, como pintura, cerámica o tejido, brindando una opción creativa y educativa para niños y adultos durante las vacaciones. Número 16. Venta de productos hechos a mano. Crea y vende productos como joyería, accesorios o productos de cuidado personal, aprovechando la demanda de regalos únicos y personalizados durante las vacaciones. Número 17. Servicios de limpieza del hogar. Ofrece este servicio de limpieza profunda para hogares y apartamentos, ayudando a las personas a preparar sus espacios para recibir a familiares y amigos durante las vacaciones. Número 18. Alquiler de equipos recreativos. Un negocio de este tipo rentando bicicletas, patinetas eléctricas o equipos de camping, permitiendo que las personas disfruten de actividades al aire libre. Número 19. Organización de eventos deportivos. Organiza torneos o competencias locales durante las vacaciones, brindando a los entusiastas del deporte la oportunidad de participar o disfrutar de emocionantes eventos deportivos en su comunidad. La temporada de vacaciones escolares ofrece diversas oportunidades para comenzar un negocio, y generar ingresos por las siguientes razones. Mayor disponibilidad de tiempo. Durante las vacaciones, las personas tienen más tiempo libre y están dispuestas a participar en actividades adicionales, lo que crea una demanda de servicios y productos. Durante este tiempo, las personas tienden a gastar más dinero en actividades de ocio, entretenimiento, viajes y compras. Esto crea un entorno propicio para que los negocios puedan captar una parte de ese gasto adicional. En esta temporada, las necesidades y preferencias de las personas pueden cambiar. Existen oportunidades para ofrecer servicios específicos, como campamentos temáticos, cuidado de niños, turismo local, eventos especiales, entre otros. Muchas personas aprovechan para viajar y visitar nuevas áreas. Esto crea una mayor demanda de servicios turísticos, como alojamiento, transporte, actividades recreativas y tours. Las vacaciones escolares suelen estar asociadas con festividades o eventos especiales, lo que implica una mayor demanda de regalos, decoraciones y productos relacionados. Esto abre oportunidades para aquellos que ofrecen productos o servicios específicos para estas ocasiones. Durante las vacaciones, los padres pueden requerir servicios de cuidado infantil o clases especiales para mantener a sus hijos ocupados y entretenidos. Además, las personas que trabajan pueden necesitar servicios de limpieza, jardinería u otras tareas que no pueden realizar durante el año escolar. Las vacaciones escolares te brindan una audiencia lista para aprovechar tus servicios y productos. Es el momento ideal para ser el líder en tu nicho. No te limites por el miedo al fracaso. Cada éxito viene acompañado de desafíos, pero cada obstáculo es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Con determinación y perseverancia, puedes superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino hacia el éxito. ¿Por qué esperar más? Toma acción ahora mismo a construir tu propio negocio en esta temporada de vacaciones escolares. El mundo está esperando tu talento y tus ideas brillantes. Emprende compasión y convicción y alcanza tus sueños más allá de lo que jamás imaginaste. Espero que este video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.